Hola amigos, aquí estoy con mi bebé, estamos en los juegos, está montando en los jueguitos. Estamos en el Centro Comercial Único en Cali, Colombia. Estos son los jueguitos que hay para que los niños monten. Estoy por acá, dándome una vueltita. Estoy por acá con mi pequeño. Por acá andamos. Saluditos, saluditos amigos. Los saludo desde el Centro Comercial Único ubicado en la ciudad de Cali, Colombia. Miren qué bonito. Aquí los niños se divierten bastante. Es bastante bonito acá. Ahorita vamos a... Maneja, Léfi, maneja. Maneja, Léfi, maneja. Léfi, maneja. Léfi, maneja. Dale, dale eso, dale, dale Manejale a Lessie, de eso Acelere, a Lessie, acelere, eso, eso Acelere Ay, ¿qué pasó? ¿En serio? Eso ya se acabó Ya acabó esa vaina Por acá andamos Ay, por acá haciendo montar a mi A mi ven En el En los jueguitos Ese lugar es súper, súper bonito aquí Para los niños es súper bonito Se divierten bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video